Yo lo que creo es que Jorge va a clasificar, por la capacidad de Jorge, porque además creo que en esta eliminatoria, estar último a tres puntos del que clasifica, por favor, no es para hacerse mucho problema. Para el fútbol, pero no, la Copa América es casi, casi la Copa del Mundo. Que me entristece la salida de Reynoso, fue mi jugador, fue un gran colaborador, un jugador excepcional. Lo que hizo Jorge en universitario, es monstruoso. Ustedes no se imaginan, se veía venir que Jorge se comía el campeonato, o sea, y lo logró con una comodidad increíble. La diferencia entre la U y Alianza fue de dos o tres gols, una enorme superioridad de la U. Bienvenidos a un nuevo contenido de Gol Viral. Arrancamos con toda la información deportiva. Un tercer puesto en la Copa América 2011 y el antepenúltimo lugar en las clasificatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014. Fue el saldo que Sergio Marcarián dejó en su paso por la selección peruana, sin duda, conoce muy de cerca la realidad de nuestro balompié. Y es una voz autorizada para hablar de la posible llegada de su compatriota a la videna. Para el mago, el profe Jorge Fosati, es capaz de revertir el delicado momento que vive la bicolor en las eliminatorias al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. Estamos en el último lugar con apenas dos puntos. Creo que Jorge va a clasificar a Perú a la próxima Copa del Mundo por su capacidad y porque también creo que en estas clasificatorias estar último pero a tres puntos del último que clasifica al Mundial no es para hacerse mucho problema. Sostuvo el uruguayo en diálogo con Sports 8-90. Sergio Marcarián es consciente de que el primer gran reto de su compatriota será hacer una buena Copa América con la selección. Pero en el certamen en el que en los últimos años el combinado Incaico obtuvo buenos resultados en el 2019 edición realizada en Brasil, la Blanca y Roja llegó al final del certamen. La Copa América para el pueblo deportivo peruano es muy importante, quizás más importante para lo que es en otros países. Para el fútbol peruano la Copa América es casi casi la Copa del Mundo, entonces siempre se encara con mucho entusiasmo. Declaró el mago. Por otro lado Sergio Marcarián también lamentó el presente de Juan Reynoso quien dejó la selección peruana por la puerta falsa luego de que los resultados que consiguió durante su estadía al frente del cuadro blanco y rojo. Lo primero es que me entristece la salida de Juan Reynoso, lo tuve como futbolista en mi primer año en Perú. En 1993 fui a dirigir a universitario y él estaba en ese plantel, fue un gran colaborador y un jugador excepcional, por tanto genera una simpatía agregó el ex entrenador nacional. ¿Qué falta para que Jorge Fosati firme por la selección peruana? Pablo Betancourt, representante del Estratega Uruguayo, llegó a las instalaciones de la Vía Deportiva Nacional a fin de delimitar los términos y condiciones que quedarían plasmados en el contrato. Todo indica que las conversaciones van por buen camino desde el viaje con de Juan Carlos Olitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol a Uruguay, aunque la palabra final la tendrá Jorge Fosati. Que te quiera llevar a una selección siempre es un orgullo y un honor. Yo valoro mucho que mañana me llamen de Groenlandia, donde nunca trabajé, pero valoro mucho más si te llaman de un lugar en donde te conocen o que estás trabajando o trabajaste antes. Sostuvo el entrenador Charru hace unos días en diálogo con Poli Deportivo de su país. Ahora, con la salida del ajedrecista, tan solo queda ver cómo inicia esta nueva historia. ¿Y cómo visualizás esta contratación de Fosati como entrenador de la selección peruana? ¿Ya se despidió de Universitario? Bueno, y es inminente su nombramiento como técnico de Perú. A ver, la primera cosa es que me entristece la salida de Reynoso. Yo lo tuve a Reynoso como futbolista en mi primer año en Perú. Yo en el 83 voy a dirigir a Universitario. Y Reynoso estaba en ese plantel, fue mi jugador, fue un gran colaborador, un jugador excepcional y por tanto genera una simpatía. Yo creo que Juan fue, es en estos tiempos, de los dos mejores entrenadores que tiene el fútbol peruano, de muy buen nivel los dos. Para mí Juan es un entrenador de muy buen nivel. Y Roberto Mosquera es el otro gran entrenador que tiene el fútbol peruano, sin duda. Entonces, el hecho de que Juan saliera a mí me generó, digamos, esa cosa que uno tiene de simpatía por una razón. Ahora, lo que hizo Jorge en Universitario es monstruoso. Ustedes no se imaginan con qué capacidad ganó. Yo les digo porque yo vi varios partidos. Y yo les aseguro que se veía venir que Jorge se comía el campeonato. Y cuando va a la Riera a Alianza, dije, bueno, lo único que puede equilibrar esto es la capacidad de la Riera, que para mí es otro de los expulsados del Uruguayo. El fútbol uruguayo se da el lujo de expulsar a los mejores. El hecho de que Fossati, la Riera, Pesolano, Coito expulsado de la selección, Broly expulsado de la selección, implica esta capacidad que tiene el fútbol uruguayo de expulsar a los mejores. Entonces, esto que vaya a la Riera a Alianza enfrentando a Fossati te hace poner en duda de que si lo lograría o no Fossati. Y lo logró con una comodidad increíble. Porque independientemente de que el partido de ida en cancha de la U, que yo vi ese partido, empataron, la diferencia entre la U y Alianza fue de dos o tres goles. Una enorme superioridad de la U. A partir de una mejor distribución de los hombres en el campo, no hace falta que le diga cómo juega, logró un empate que debió ser victoria y después fue de visitante, ganó y salió campeón. Y eso lo hace primer candidato a dirigir una selección que lamentablemente para los intereses del fútbol peruano no estaba bien la tabla de posiciones. Yo lo que creo es que Jorge va a clasificar. Por la capacidad de Jorge y porque además creo que en esta eliminatoria estar último a tres puntos del que clasifica, por favor, no es para hacerse mucho problema. Bien, bien, ¿no? Pero una buena definición esta, ¿eh? Seguramente esto lo van a tomar, porque estos tiempos son así, los medios peruanos, pero... No, es para lo que significa Sergio en el Perú. Por lo que significa Sergio Margarita. Y tiene un banco en la Copa América de preparación muy bueno también, ¿no, Sergio, antes de volver a eliminatoria? Sí, yo les aseguro que la Copa América para el pueblo deportivo peruano es muy importante, quizá más importante de lo que es en muchos otros países. Para nosotros también la Copa América es un torneo importante, pero digamos que el uruguayo se acostumbró a que sea la Copa del Mundo, el gran torneo, ¿verdad? Para el fútbol peruano la Copa América es casi, casi la Copa del Mundo. Entonces siempre se encara con mucho entusiasmo por algo. Yo fui tercero, ustedes se recordarán, la Copa América de la Argentina. Sí. Después Perú fue tercero en otra Copa América. Fue finalista en la última, creo. En la de Brasil. En la de Brasil, ¿no? En la de Brasil. O sea, se toma muy en serio. La Copa América seguramente se va a tomar en serio. Pero yo lo que estoy seguro es que la sapiencia de Jorge, la experiencia de Jorge, la capacidad de trabajo de él, de su cuerpo técnico, no tengo duda que Perú se va a meter entre los siete. Ninguna duda tengo. Sergio, muchísimas gracias por estos minutos, ¿eh? Le mandamos un abrazo grande. La prensa italiana informó que Gianluca Lapaula se sometió nuevamente a una operación tras el golpe que recibió en la nariz el último partido de Calderín. Gianluca Lapaula fue operado de la nariz al recibir una fuerte patada en el triunfo ante el Sassuolo en el duelo por la serie. El medio Leoninone Sarda informó que el delantero de la selección torana tendrá días de descanso tras someterse a una nueva intervención quirúrgica. Un duro golpe para la nariz y la necesidad de una nueva intervención tras la realizada este verano, señaló el medio italiano. La publicación indicó que Lapaula fue operado por el médico italiano Luca Maria Morica en el Santísima Trinita. Pese a ello, el Cagliari confirmó este viernes la inclusión de Lapaula en la nómina de convocados para enfrentar al vigente campeón de la serie A, el Napoli. Recordemos que Gianluca Lapaula antes de Sassuolo anotó su primer tanto en la presente edición de la serie A, la temporada 2023-2024, el Cagliari vs Napoli. Pues el Napoli recibirá al Cagliari por la fecha 16 de la serie A de la Liga Italiana. La cita se llevará a cabo el sábado 16 de diciembre a partir de las 12 del día hora peruana en el estadio Diego Armando Maradona. Nos vemos pronto con más información aquí en Gol Viral. Comenta nuestra opinión sobre el presente video.